Fíjate que hoy en día hay organizaciones que no tienen una adecuada prestación de servicios, una adecuada fabricación, pero no es por la parte técnica. Esto obedece a que no está dando las condiciones adecuadas dentro de su ambiente para operar esos procesos, ya sea administrativos o ya sea operativos. No hemos sido conscientes todavía de que esas condiciones pueden afectar en el tangible o en el intangible, como lo puede ser un servicio. Te hablo de condiciones de temperatura, de condiciones de ergonomía, condiciones de seguridad, el famoso burnout que hoy en día hemos estado escuchando. Por supuesto que las condiciones de ergonomía y estas condiciones psicológicas, sociales, le afectan a los trabajadores y esa afectación puede incidir directamente en los productos y en los servicios. De tal manera que la norma ISO 9001 nos instruye a que gestionemos un ambiente adecuado para operar estos procesos. Te voy a platicar de tres palabras clave. Determinar, proporcionar y mantener un ambiente para operar de una manera adecuada los procesos. Ser bienvenido a este tu canal, Quality & Coffee. Ponte cómodo. Ya sabes la petición de siempre. Recomiéndanos, dale like, suscríbete y por favor, permíteme llegar a más lugares. En la cláusula 714 nos ligamos y vamos, necesariamente voy a tener que traer una cláusula que ya por demás conocimos que fue la 4.4, que es la que me habla de los procesos, la del sistema de gestión. ¿Se acuerdan de ese mapa de procesos que ya diseñamos muy, muy atrás en donde dijimos qué procesos necesito? Bueno, pues los necesitamos, ¿no? Ese mapa. Y dice que alrededor de ese mapa de procesos, ya no lo dice de ese modo, pero de este modo te lo quiero explicar. Alrededor de ese mapa de procesos necesitas generar, fíjense, las mismas tres frases. Necesitas determinar qué ambiente necesitas en cada uno de ellos. Y vamos a ver que no es el mismo ambiente que necesito para un proceso de almacenamiento. Y mucho menos si estamos almacenando dispositivos médicos. No es lo mismo almacenar dispositivos médicos que almacenar alimentos, que almacenar, no sé, productos químicos. Cada uno necesita un ambiente diferente. Por eso hay que determinar qué necesita ese proceso de almacenamiento. Tampoco es el mismo ambiente que se necesita en un proceso administrativo, ¿no? Como puede ser administración, contabilidad, finanzas, recursos humanos. Necesito determinar qué ambiente necesito o requiero en cada uno de esos procesos también. A partir entonces de la fotografía de tu mapa, empieza a determinar qué ambiente se necesita. Proporcionalo, asegúrate de que ese ambiente se va a estar dando y manténlo de esa manera. Manténlo de una manera adecuada. Miren chicos, por ningún lado nos dice la norma que debo de medir el ambiente laboral. De hecho, pues no habla de ambiente laboral la norma. Esta cláusula particularmente corresponde a 9001. Es importante precisarlo. Lo que la norma quiere entonces es que se defina un ambiente adecuado en función a la naturaleza de cada proceso. Ahora, estas cosas que tengo aquí escritas, se las voy a poner en la norma también, porque es importante destacar que vienen en una nota, miren. Vean, aquí sí se vio muy escueta la norma, ¿no? Debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para operar tus procesos. Nuevamente, fíjense, para operar tus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. Tu almacén puede estar chulísimo también, pero si tienes una característica de temperatura de menos 4 grados y ese almacén chulísimo con piso epóxico y con buena iluminación no te está generando el producto, ¿no? Con esa temperatura de 4 grados Celsius, entonces no le estás dando, no estás entregando el ambiente adecuado. Esto que viene en la nota no es obligatorio, sin embargo, pues nos da mucha luz. Nos dice que para determinar este ambiente puedes tomar en cuenta aspectos sociales como la no discriminación, ambientes tranquilos, libres de conflictos, ¿no? Tu proceso necesita algo así, dáselo. Tu proceso necesita características físicas, por ejemplo, temperatura. Ah, fíjate que el de almacén sí, el administrativo no, a lo mejor el de distribución sí, porque también necesito el transporte con temperatura controlada. Ahora, cada ambiente podrá ser diferente. El calor, la humedad, la iluminación. Oye, fíjate que en este proceso que es un laboratorio, vamos a llamarle, y estamos haciendo pruebas analíticas y somos aseguramiento de calidad, la iluminación es un factor preponderante. A lo mejor a diferencia de otros procesos en donde no, no me impacta, como decía aquí la norma, no me impacta en el logro de la conformidad de mis productos y servicios. Ok, entonces la circulación del aire, higiene, ruido. Por ejemplo, estas características pues están muy, muy basadas en ISO 45001, ¿no? Tienen que ver con peligros y con riesgos de seguridad y salud. Y la última categoría que puedes tomar en cuenta son los aspectos psicológicos. De hecho, es decirte que NOM 035, 036, pues aquí caben muy bien, ¿no? Dice la norma, algunos procesos necesitamos asegurar que estén libres de estrés, libres del síndrome de agotamiento, el cuidado de las emociones. Entonces, identifícalo, ¿no? Identifica cuáles de tu organización necesitan esto, gestiónalo, es decir, proporcionalo y después dale su mantenimiento. Es decir, acuérdense que mantenimiento es mantener actualizado. Asegúrate que siempre se esté dando esto. Creo que 714, entonces, le viene muy bien a las organizaciones para alentar y para motivar a sus colaboradores. Pero particularmente, o sea, tiene dos propósitos. Sí cuidar a los trabajadores, pero no perdamos de vista nuevamente esta frase. A la vez voy a lograr la conformidad de los productos y de los servicios. Bueno, entonces, vean, me encanta la idea, entonces, de que nuestras normas ISO nos va ayudando como parte de las herramientas a tener organizaciones de primer mundo también, ¿no? Cuando hablo de primer mundo, no pensemos ni en marcas, ni mucho menos. Insisto, vamos a acotarnos a que me funcione para entregar servicios y productos de calidad. En algún momento, en un servicio jurídico, con la Profeco, nos decía uno de sus, ¿cómo se llamaba este puesto? Notificadores, se llamaban notificadores. Y son justo los que le notificaban a un proveedor que tenía una demanda, ¿no? De algún consumidor. Y uno de ellos se quejaba amargamente, ¿no? Porque decía que, pues, que no le daban el apoyo suficiente para los gastos, ir a, de desplazamiento, de transporte. Y literal le pregunté, digo, oiga, señor, o sea, a ver, lo que usted me está diciendo es que usted pone de su bolsillo para ir a hacer su trabajo. No, 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 bueno, no pongo de mi bolsillo, pero no me acuerdo la cantidad porque eso tiene muchos años, pero imagínense que les digo, para mí ser los 100 pesos que me dan al día, ¿no? Para mis pasajes. Por eso, vuelvo a preguntar, ¿ese recurso le es suficiente o usted pone de su bolsa? No, bueno, salgo así tablas, ¿no? Bueno, pues, es el adecuado. No, y es que los bochos que nos dan, algunos, este, pues, que ya están muy viejos y que no sé qué. Le digo, bueno, a ver, es el adecuado, lo lleva, lo transporta, lo ha dejado tirado. No, 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 no me ha dejado tirado, pero, pues, que ya son unas carcachas. Le digo, bueno, pues, no querrá un Audi A6 para hacer esa labor. Entonces, es importante determinar en función del logro de los productos y los servicios de calidad que estamos buscando.